El incremento de la esperanza de vida y las mejoras en salud pública han consolidado la cronicidad como un patrón epidemiológico dominante en España. Representantes de las principales entidades sanitarias y sociales se han reunido en la plataforma Cronicidad Horizonte 2025, cuyo objetivo es fomentar políticas dirigidas a la mejora de la calidad asistencial de los pacientes crónicos. Uno de los principales consensos es abordar la problemática desde un enfoque multidisciplinar. Tenemos que trabajar juntos para conectar todos los proyectos, para mostrar al sistema, a los políticos, a las comunidades a nivel de los ayuntamientos, a nivel hospitalario, qué podemos hacer y no podemos llegar sin trabajar juntos. En la declaración conjunta apuestan por promover programas de prevención, reforzar el papel del paciente crónico como eje de la gestión clínica o garantizar un trato personalizado y humanizado. Otro de los retos es potenciar marcos de confianza entre profesionales sanitarios y diseñar estrategias colaborativas que aborden de forma integral la continuidad asistencial. Es asegurar que una población, un parte de la población en España que está creciendo, que vamos a tratarlos, vamos a asegurar que la calidad de vida de los pacientes crónicos en los años que vienen va a aumentar. Cronicidad Horizonte 2025 aboga por sensibilizar a la opinión pública y acometer profundos cambios en la organización de la asistencia sanitaria para ofrecer una visión de 360 grados del paciente crónico.